El Centro de Estudios Regional ESER presentó este martes los resultados de una consulta sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos de Barranca Bermeja en relación con los comicios de este año. El director de la entidad Richard Triana se ha referido a los resultados de la misma. Es un estudio que busca analizar el comportamiento electoral en términos del ciudadano, o sea de qué criterios o qué razones tiene el ciudadano al momento de ir a votar, tanto para alcalde como para concejales. El Ejecutivo destaca los aspectos sobre los que la ciudadanía porteña tiene mayor interés. La salud ocupa el primer lugar. Llama mucho la atención que en el caso de las elecciones se les preguntó sobre qué temas son los que en este momento debe traer la ciudad y deben revisarse. Y contrario a lo que de pronto muchos pensábamos que fuera el tema de empleo o desempleo es el tema de salud. Sí, el salud con un 67% aparece como el tema que más consideran se debe revisar, seguido de educación y en tercer orden por supuesto el tema de empleo y desempleo. Los medios de comunicación también fueron medidos por la encuesta, siendo la televisión la de mayor penetración en la opinión pública. Los medios de comunicación juegan un papel supremamente importante, no necesariamente porque diga quién va a ganar, pero sí porque los medios de comunicación son la forma a través de la cual la mayoría de los ciudadanos accedemos a conocer a los candidatos. En primer orden aparece la televisión. La consulta muestra el alto nivel de abstención entre las mujeres en Barranca, Belmé.